La crónica negra Expediente 05244 Alfredo Galán, el asesino de la baraja A las siete y media de la tarde de aquel 3 de julio de 2003 Un hombre llegaba a la comisaría de Puerto Llano en Ciudad Real Mirando a los ojos a un agente dijo Soy el asesino de la baraja Estoy harto de la ineficacia policial Comenzaba así el principio del fin de un capítulo que traía de cabeza a la policía Todo comenzó el viernes 24 de enero de 2003 Aquel día era ejecutado de un tiro en la cabeza Delante de su hijo de dos años Juan Francisco Ledesma El conserje de un bloque de viviendas de Madrid Mi hijo lo único que supo decirme es que había pasado mucho miedo Papá se cayó y no se quiere levantar Unas semanas más tarde Aparecía otro cuerpo sin vida También con un disparo en la cabeza a sangre fría El asesino le disparó a quemarropa La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza Y le reventó un ojo Cerca del cadáver Un as de copas La víctima era Juan Carlos Martín La policía no asocia aquellas dos muertes Mientras tanto El asesino continúa con su juego enfermizo De elegir a una víctima al azar Y sin mediar palabra Sescarle la vida con su tocarez TT-33 Así fue como mató a un joven llamado Miquel Jiménez En el interior del bar de su madre También a Juana Dolores Ucles Una clienta que se encontraba en el local hablando por teléfono Antes de irse El asesino dejó unas cartas marcadas Unos días más tarde Las víctimas fueron Santiago Salas Que cae fulminado al suelo Y Anaid Castrillo Que salva la vida Porque el arma de su ejecutor se encasquilla Y sale huyendo Me puse en posición fetal Yo me puse a orar Y entonces yo escuché Cuando él manipulaba el arma Lo único que pensé Es que ya me iban a disparar a mí nada más Después de unos minutos Levanté la cabeza Y ya no estaba Antes de sumarse El asesino de la baraja deja caer un naipe La última vez que mató fue el 18 de marzo de 2003 Acabó con la vida de una pareja en Arganda del Rey George Magda Murió en el momento Tras recibir el impacto de bala en la cabeza Su mujer Doina moría horas más tarde en el hospital A no superar los dos tiros en el pecho En la escena del crimen De nuevo Unas cartas marcadas en el reverso Los investigadores trabajaban a contrarreloj Para identificar y localizar a un hombre que Según la descripción de una de las supervivientes Medía 1,80 Tenía perilla Era de comprensión delgada pero fuerte Los agentes sabían además Que el arma que usaba procedía de la antigua Yugoslavia o de Rusia Probablemente se trataba de un militar español Desplazado en misiones en el extranjero Un soldado Con fuertes trastornos Y así era El asesino de la baraja era Alfredo Galam Un militar de 26 años Que había estado varias veces en operaciones humanitarias en Bosnia Y que había vuelto con un serio trastorno Y un cuadro de ansiedad Tras regresar de Bosnia Estuvo ingresado en el área de psiquiatría del hospital Gómez Uya Pero cuando salió dejó de tomar la medicación Y comenzó a beber Después Llegaría a su particular carnicería La crónica negra de esta noche nos sitúa en el Madrid de 2003 A principios de aquel año un asesino Como te hemos contado anduvo suelto Un asesino que firmaba sus crímenes Dejando un naipe de la baraja española junto a sus víctimas Alfredo Galam Un ex militar de 25 años Déjame que quiero hablar con la coordinadora del grado de criminología De la Universidad Loyola de Sevilla Ella es Blanca Martín Ríos Blanca, muy buenas noches Buenas noches Adolfo Encantada de saludarte Profesora, en la lista de víctimas del asesino de la baraja Figuran seis personas a las que este ex militar mató En cuestión de semanas Entre enero y marzo del año 2003 Entre ellas no había ningún nexo No había nada que pudiera hacernos pensar Era un asesino que actuaba al azar Sin un patrón ¿Socialmente cómo se vivió que hubiera un asesino suelto Y que cualquiera pudiera ser su víctima? Bueno, pues en este caso había mucho alarma social Porque normalmente piensa que nosotros Ante un delito las personas tenemos un mecanismo de defensa Que nos hace intentar entender, justificar el por qué se ha producido Si nosotros estamos o no en peligro Nosotros siempre tendemos a pensar Bueno, pues no conozco a esas personas No frecuento esas zonas No tengo esa edad No tengo esa nacionalidad Pero en este caso es verdad que se producía muerte de diferentes personas Sin nada en común Y en distintas zonas de Madrid Y nos parece que se disparaba sin ton ni son Sin motivo Y que lo único que se podía hacer Para intentar estar a salvo Pues era no tener la mala suerte de cruzarte con él Oiga, ¿y por qué dejaba? ¿Él dio alguna explicación de por qué dejaba una carta de la baraja española En el lugar del crimen? Pues no lo hizo siempre Pero es verdad que lo hizo en alguna de sus muertes Y eso es una manera de firmar los asesinatos Que tienen los asesinos en serie Durante esa época En Madrid hubo un repunte de criminalidad Y se producía una muerte pues cada dos o tres días Entonces las muertes producidas por Alfredo Galán Podían haber Tenían el riesgo de haber pasado desapercibidas Entre todas las demás, ¿no? Como pasó en el caso que habéis comentado Del portero asesinado Entonces parece que empezó a dejar cartas De una baraja española Que se hace simplemente para indicar Que él es el responsable de esos asesinatos O de esos intentos de asesinato Los asesinos en serie suelen ser egocéntricos Suelen tener un gran ego, ¿no? Entonces lo que quieren es presumir de sus crímenes Dejar una carta Sí, perdón No, dejar una carta es la forma de decir que los ha hecho él Sí, a modo de firma, ¿no? Oiga, llegaron a participar entre Policía Nacional y Guardia Civil En la investigación Nació más de 150 agentes Pero, sin embargo, los investigadores Llegan a pedir ayuda al ejército ¿Esto por qué ocurrió? ¿Y qué supuso aquello en la investigación? Sí, esto pasó porque los investigadores sabían Que se trataba de una misma persona La que estaba cometiendo los delitos No por el hecho de que dejaran la carta de la baraja Sino porque habían identificado Con los vestigios, con las huellas del delito Las balas, los casquillos que se encuentran Habían identificado que era un producto De una pistola tocaref Que es un arma muy característica Muy diferente porque no se encuentra en España nunca Entonces, esto hizo que centraran la investigación En los países que usan Y que fabrican estas armas Eso llevó a los países del este Y entonces pensaron que el asesino Podía haber sido un militar Que hubiera estado en misiones En alguna misión internacional en estos países Entonces, se pidió un listado Al Ministerio de Defensa Pidiendo que dijeran Qué militares habían estado en esos países En Europa del Este como misión Y además también un listado De aquellos militares Que tuvieran trastorno psiquiátrico Entonces, el Ministerio de Defensa Facilitó un par de informes Y parece que solo en uno de ellos Aparecía el nombre de Alfredo Galán Pero es curioso Porque leyendo el expediente Si no fuera un asunto tan fuerte Con tantos homicidios de por medio Incluso a veces roza En fin, las películas cómicas Esperpénticas, ¿no? Parece que los investigadores Detienen a un skinhead Como sospechoso Galán, Alfredo Galán El auténtico asesino Se presenta en una comisaría De policía local Dice Estaba borracho Que él era el asesino No le hacen ni puñetero caso Se tiene que ir a entregar A una comisaría De la Policía Nacional De Puerto Llano Al final, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se termina entregando él? Sí, porque A ver, el Ultra Tiene su lógica también Porque todas las piezas Parecían encajar En ese mundo Ultra De derechas, militar Incluso una de las víctimas Reconoció a esta persona Como posible autor Que se parecía mucho A uno de los retratos robots Que repatriotó Otra de las víctimas ¿No? Supervivientes Tiene su lógica Tiene su lógica Porque en esos años Habían resurgido grupos De extrema derecha Y en el mundo militar Habían pues numerosas Agentes de extrema derecha Que habían ido de misiones A otros países Y muchos venían De ese mundo Entonces era una de las vías Que se estaba investigando Entonces Adolfo No, uy Adolfo Alfredo Galán No se sentía presionado Ni nada No se sentía corralado Para entregarse Había otra persona Que había sido detenida Ya pasaban las noticias Y se hablaba de otras cosas De actualidad Donde él ya perdía importancia Y yo creo que Cuando él vio Que iba desapareciendo De las noticias Que fue sustituido Por otras noticias De actualidad Como son egocéntricos Como hemos dicho En un momento de embriaguez En el que estaba muy borracho Fue a comisaría Y confesó Diciendo Como habéis comentado vosotros Que estaba cansado De la ineficacia policial Entonces al principio No se le creyó Porque estaba muy borracho Se le dijo que se fuera Volvió al cabo del tiempo Diciendo que él Era el asesino De la baraja Entonces le pidieron Que diera datos Entonces sí que dijo datos Que sólo él podía conocer Porque no habían Trascendido de la investigación No habían Trascendido nunca A los medios Correcto Era la tarde Del 3 de julio De 2003 Se entrega Y aportó Un dato Como nos contaba Blanca Que no había Trascendido A los medios De comunicación Y que sólo podía Conocer la policía O el propio asesino En todas las cartas Que habían aparecido Junto a los cadáveres Había un punto Pintado con rotulador Alfredo Galán Era entonces detenido Y encarcelado A la espera De un juicio Que comenzó Dos años después En febrero de 2005 Tras su confesión Galán optó Por decir Que le habían amenazado Para que confesara Pero los investigadores Habían armado Una buena acusación Blanca ¿Qué pruebas Se presentaron Contra él En el juicio? Pues en el juicio Se utilizaron Tres pruebas principales El primero Su declaración Autoinculpatoria Donde dijo Información Que solamente Él podía conocer Y comentó también Que en el caso Del portero asesinado Que mató Delante de su hijo Había una cartera Con dinero Y que no Con bastante dinero Y que no había cogido nada Entonces dio información Que era importante Luego El casquillo Percutito Que se encontró En su casa Nunca se llegó A encontrar la pistola Se sabe Que todas las balas Salieron de la misma pistola Cotaret Del mismo calibre Pero cuando se realizó La búsqueda En su casa Se encontró Un cartucho Percutido Que eso significa Que es un cartucho Que ha estado En un arma Que ha habido Intención de dispararlo Pero que ha habido Algo que ha funcionado mal Entonces esa lesión De percusión Se comprobó Que estaba hecha Con el mismo arma Con la que se habían cometido Todos los otros delitos Y luego En tercer lugar Lo que se utilizó Pues las testificales Los reconocimientos De los supervivientes Profesora Martín Ríos Gracias por ayudarme A poner en pie Este expediente Gracias y buenas noches Un placer Muchas gracias a vosotros Alfredo Galán El asesino de la baraja Fue condenado A 142 años de cárcel En 2028 Llevará 25 años Entre rejas Y se prevé Que para entonces Pueda salir en libertad Para entonces Habrá cumplido Menos de una quinta parte De la condena Y nos preguntamos ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es posible Que una persona Salga en libertad Después de 25 años Si la pena Fue de 142? Acudamos a un experto Al magistrado De la Audiencia Provincial De Asturias En la sección De lo penal Y miembro del Comité Nacional De la Asociación Judicial Francisco de Vitoria Luis Ortiz Señor Ortiz Muy buenas noches Bienvenido a la cadena COPE Hola Muy buenas noches ¿Cómo está? Vamos por pasos Si le parece ¿Qué dice el Código Penal Español Sobre el cumplimiento De las penas de prisión? ¿Cuántos años Puede pasar entre rejas Como máximo Una persona Y ese límite Siempre el mismo Independientemente Del delito cometido? No Hay muchos matices Sobre la cuestión Que me plantea El Código Penal En concreto En su artículo 76 Contempla Este supuesto Y establece Un límite general De 20 años De cumplimiento Si bien Hay algunas excepciones Donde se puedan llegar A los 40 años Hablamos siempre De supuestos En que no se haya impuesto Una prisión permanente Revisable Por lo tanto Hay un límite Que es el de General de 20 años Y cuando una persona Ha sido condenado A varias penas de prisión Nunca puede superar El triple Del máximo De la mayor pena Que se le haya impuesto ¿Qué puede llevar A un preso A haber reducido A su estancia En prisión? Se suele hablar De buen comportamiento ¿Cuáles son los supuestos Y cómo se evalúan? Bien Se evalúan Por todo un equipo Multidisciplinar Que existe En los establecimientos Penitenciarios Los criterios Son bastante genéricos Y hablan De un desarrollo De no mala conducta Y se van evaluando A través del examen Del preso Condenado En este caso A través de su comportamiento Durante los años En prisión Y a partir de ahí Se puede Se puede ir estableciendo Determinados beneficios Penitenciarios Si quiere Le puedo explicar Un poco Cómo es el régimen De un preso En la prisión Qué posibilidades hay Adelante 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 Por favor En España Cuando alguien Es condenado A una pena De prisión Puede estar En cuatro En cuatro estadios Primer grado Segundo grado Tercer grado Y libertad condicional El primer grado Se cumple En un régimen Cerrado Y supone En la práctica Un preso Que está de forma Individual Solo en una celda Para que nuestros oyentes Lo entiendan bien El régimen ordinario Es el segundo grado Que se establece En un régimen Cerrado Privado de libertad Pero en convivencia Con otros presos Hay un tercer grado Que es un régimen De semilibertad Donde el preso En diversas modalidades Puede entrar y salir De prisión Bajo control Y luego hay un Llamémoslo así Cuarto grado Que en la práctica Se denomina Libertad condicional Y que es en aquel Supuesto en el que Aunque no haya transcurrido Toda la pena Ya puede vivir En su propio domicilio Siempre bajo un control Penitenciario ¿A partir de cuánta Pena cumplida Se puede obtener El tercer grado Es decir Poder dormir Fuera de la cárcel? Bien La regla general Marca un cuarto De la pena Por lo tanto Si es una pena Por ejemplo De doce años Pues evidentemente Tres años Lo que pasa Es que El reglamento Penitenciario Establece una excepción Para el caso De que se aprecien Determinadas circunstancias Por parte De los órganos De la prisión Ese tiempo Se puede ver reducido La regla general Es que hasta que Hasta que no se cumpla Ese 25% De la duración Total de la pena No puede Accederse a ese tercer grado Correcto Lo he dicho exactamente Al revés Es pasar todo el día En la calle E ir a dormir A prisión Magistrado Sobre el caso Sobre el caso Del que hablamos Esta noche El asesino De la baraja ¿Existe alguna posibilidad De que siga En prisión Más allá de 2028 O si o si Será puesto en libertad Al haber pasado 25 años Entre rejas Bien John Sobre el caso De la baraja Con las informaciones Que han salido En prensa Que evidentemente Comprenderá Que es No tengo delante El expediente Por lo tanto Habría que ver Exactamente En qué supuesto Estamos Pero tal y como Ha salido en prensa En principio Si se cumplen 25 años Es el límite máximo De pena Porque en este caso Se aplicaría Alguno de los límites A los que se referencia Al principio de la entrevista El artículo 76 Por una serie De cuestiones técnicas Que si quiere Podemos entrar En principio Si la sentencia No dice nada más Terminados esos 25 años Saldrá en libertad He de decirle Que eso En los últimos años En España Ha cambiado Porque se ha introducido Una figura Que se llama De libertad vigilada Y que precisamente Trata de solucionar Estos supuestos Como el que aquí Usted me presenta Es decir Que finalizada La pena de prisión Y cumplidos Todos los años Ya no haya nada más Digámoslo así Para que nuestros oyentes Nos entiendan Hay una situación Como el mismo nombre Indica De libertad vigilada Donde bajo el control De autoridades públicas Está sometido a control Que puede consistir Pues en asistir A determinados lugares En someter A programas formativos En no poder vivir En determinados sitios En no poder aproximarse A determinadas víctimas Eso ya depende Un poco De cada supuesto Concreto ¿Verdad? Pero sí que es posible Que en un supuesto Como el que usted me plantea Si la sentencia No ha dicho nada más Porque en el momento En que se puso la sentencia No estaba prevista La situación de libertad vigilada Pues que finalizada La condena Ahí se acabe Y ahí se acaba Ahí se termina El tratamiento penitenciario Del condenado Magistrado Luis Ortiz Le agradezco mucho El tiempo que me ha dedicado Y sobre todo La claridad Se le ha entendido Todo perfectamente Bueno Me alegro que así Haya sido A su disposición Para lo que necesiten Gracias Y buenas noches Gracias Venga Buenas noches Gracias Hoy hemos abierto Un expediente De la crónica negra española Reciente Hemos recordado El reguero de muerte Que sembró El asesino de la baraja En Madrid Era el año 2003